¿Sabes que extraño ir a las colinas? Bueno, porque de allí se estila más ese rollo. Extraño ir a las colinas con mis amigos. Estoy asombrado con todas estas montañas que ustedes tienen y tal. Me siento identificado porque yo, lo dije no hace mucho, digo, me veo solo la mayoría de las veces. Porque bueno, vamos creciendo, vamos haciéndonos cada vez más viejos, uno lo deja, el otro tal, el otro cual... Y de hecho lo veis en los vídeos. No puedo hacer mejores vídeos porque voy solo siempre. Entonces casi el 99% de lo que suba tiene que ser con la GoPro, on board. Porque me veo solo, siempre, siempre. Entonces lo entiendo, wrong. Ahí está. ¿Recordáis? ¿Recordáis que el bueno de Kinkade? Hablé con... Os lo he dicho más de una vez que me veo en un vídeo suyo, pero hablé con él por Instagram. Le escribí el primer vídeo que vimos. Lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Digo, oye, he descubierto tu canal, me gusta mucho el trabajo que hace, ¿no? Le peloteé un poco, lo normal. Digo, espero que no te importe, que después lo suba yo. Y me dijo, básicamente, me dijo, perfecto. Y lo que sí me dijo, literal, es, qué pena no saber español para poder ver tus reacciones. Digo, yo no sé inglés, pero lo veo. Los tuyos. Nada, ya fuera cachondeo. ¿Recordáis que la sorteó y le tocó a un hombre mayor, de 64 años, que lo llamó y le dijo algo así como, bueno, ahora estamos en invierno, la nieve, no se puede ir a donde era el hombre, pero en cuanto que pase la nieve, te la llevo. Y le dijo al hombre, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a tener de exposición? El hombre dijo, no, 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 la voy a reventar. Bueno, pues parece ser, yo no he visto el vídeo, evidentemente, parece ser que ya se la ha dado, ¿no? 3.000 millas. 3.000 millas no sé cuántos kilómetros son, pero suena muchísimo, ¿eh? Suena muchísimo. Traducción. Traducción, por favor. Vale. Pensad que así está. Vimos cómo lo hizo, pero vamos, así estaba. Y así quedó. Cuatro meses. Más de un millón de visitas, tío. Y en ese momento, Ron, el 64-year-old man de Indiana, quien fue elegido como el ganador, ha estado pacientemente esperando el tiempo de la primavera. Bueno, la primavera es... Es que, bueno, mira, es que claro, tío, es que allí, aquí, a ver, yo he visto nieve, yo he visto aquí granizo, nieve cuando voy a Sierra Nevada cuando hay, pero claro, es que ahí, que haya nieve, no puedes salir de tu casa. Están muy locos. Tío, y Ron decidió hacer el viaje de la carrera de Indiana a Montana, en vez de tener que ir a la bicicleta, porque él nunca ha ido a la bicicleta, y estaba emocionado por la oportunidad de ir a una aventura. Tren, ganando el YZ300, y Ron, ganando el CR250, han enseñado y me enseñaron que estos entregas de bicicleta son mucho más de que solo ganar una bicicleta de bicicleta. Te voy a mostrar lo que quiero decir. Recuerdo ese rato de bicicleta de bicicleta de bicicleta. ¿Cómo te haces? Bienvenido de verte. Bienvenido de verte, Ron. Hola, tengo algo para ti, pero supongo que puedo esperar. Bien. Tengo algo para ti. ¿Tienes una buena conducción? Sí. Fue 1456 miles, y se ha elevado a 21 horas, así que se ha elevado a 69.3 miles. 21 horas de ida y 21 horas de vuelta, loco. Y yo, estos yankees están zumbados, tío. Yo me muero antes. Yo conduzco 4 horas en el camino y ya me quiero morir. Ah, ¿os que han quedado a mitad de camino o algo así? Dicen, no sé ni dónde me quedé. Conduje tanto que no sé ni dónde me quedé. No sé ni dónde me quedé. Pero no sé ni dónde me quedé a mi propio hogar. ¿Sabes? Cuando me die, yo soy un de esos chicos. Le gustó tu último vídeo que le pusiste allí. ¿Sabes por qué? Porque estás realmente cussando allí. Me creí que eso es tan bueno. Me hiciste que te parezca más realista. Pero donde trabajo, el todo el mundo está esperando ver este vídeo que sale. ¡Eso es genial! ¿Qué peligrosa de los sitios web fraudulentos? Pero entonces entendemos, vale, es que yo no entendía más, este hombre se ha pegado el viaje para ir a por ella, pues claro, estoy en el garaje de Kinkade, pero vamos, las mismas orazón, lo que pasa es que en vez de hacerle él ha hecho este. Dice, le cambié el texto, ¿recordáis que él tenía el número suyo? Y cuando lo llamó le preguntó, ¿cuál es tu número? Y le puso el número de él, se lo cambió. Me sorprende con la polla, va y no se pague. Yo os doy mi experiencia de que a mí me tocó la cagua cuatro y medio del sorteo que organizó Ismael, y la verdad que es una sensación, porque como lo haces sin esperar que te vaya a tocar, y es una sensación guapísima, impresionante. A ver, Ron, quiero ver esa sonrisilla, a ver, todavía no se le ha escapar una sonrisita, todavía no. Ron es un tío que no se ríe mucho, pero... Le dice, mire, aquí me identifico con Kinkade, ¿vale? Le dice, oye, en un vídeo te echaron la bronca, ¿no hay como una asociación de vecinos o algo? Y dice, sí, bueno, ya saben lo que hay, no me quieren, precisamente. A mí me llegaron a intentar denunciar, lo dije, porque decían que tenía un taller ilegal en mi garaje. Y me llamó el administrador de la comunidad, que yo tengo un buen rollo, porque no me meto en problemas nunca, ni quiero follón y nadie. Y me dice, oye, Rafa, es que me han llamado quejándose por esto, por lo otro. Pero yo, ¿cómo? Bueno, ya se lo expliqué en su día, pero vamos, resumen y digo, tío, sí, tengo muchas motos, lo arreglo, son todas mías. ¿Quieres que te enseñe los papeles? Se llamaba Antón, el cabrón, te digo, Antón, te llevo los papeles de las motos para ver que son mías, te los mando. No, hombre, no, es que tú sabes, aquí hay nada más que hay gilipollas, me decía, digo, ya, es que me lo dice, me lo cuenta. Oh, excited to see you. If I can go show you where it's been sitting inside too, we can have a drink and then go grab some dinner. Okay, okay. All righty. Okay. Good drink. Disa. A mi edad no me pasará nada que supere esto. Dice, mira, me identifico, yo no soy tan mayor. Dice, mira. Honestamente con Dios. ¿Sabes qué extraño ir a las colinas? Bueno, porque allí se estila más ese rollo. Extraño ir a las colinas con mis amigos. Estoy asombrado con todas estas montañas que ustedes tienen y tal. Me siento identificado porque yo, lo dije no hace mucho, digo, me veo solo la mayoría de las veces. Porque, bueno, vamos creciendo, vamos haciéndonos cada vez más viejos, uno lo deja, el otro tal, el otro cual. Y de hecho lo veis en los vídeos. No puedo hacer mejores vídeos porque voy solo siempre. Entonces casi el 99% de lo que suba tiene que ser con la GoPro on board. Porque me veo solo. Siempre. Siempre. Entonces lo entiendo. Ron. Ahí está. Ahí lo subo. Ahí lo subo. Ahí es una subida de colina. Sí. O hacer una. O no te muevas. No estoy aquí demasiado. Si puedo enseñarte cómo te muevas. Te diré lo primero que voy a comprar. Es lástima que no te quede el tiempo suficiente. Si no, no íbamos tú y yo por ahí con las motos. Ustedes un helmedo de calidad. Y no tienes que hacer eso. Sí. No un helmedo. Eso fue muy cool. No. 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 En otro vídeo dijo que tuvo que llevar unas piezas a soldar aluminio y le está diciendo si quieres te puedo enseñar a soldar. They can't see their own weld. That's why they can't see what they're doing. Hmm. I don't know. I might learn a lot from you in the next couple days. Oh my God. I tried to tell them that it would work, but nobody wants to listen. I said, you know, I'm going to retire someday. Let me teach you all my tricks and you'll be that much farther down the road. Día siguiente, resaca, cafelito. Hey, rock and roll. Are you ready to do this thing, Dirty? No, no, no. It's a good looking truck bed. We're just loaded. Yeah. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a rodar? Sí, ¿no? ¿Van a rodar? Porque está chava. La KTM está a la 3,5 que él tiene. Y esto va a rodar con la Honda. Ron, quiero una sonrisita, por favor. Es que tengo que quitar la música. Y yo, yo, sí. Es un circuitito. Bueno, crono, circuito. Llámalo X, pero para tenerlo cerca de casa. Bueno, a ver, no sabemos lo que han conducido tampoco. Buenas, Naim. Mira, Ron, Ron está estrenando la onda. Número 98. No, no, no. Esta es mi lucha. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de seguridad. Venga, que quiero ver a Ron. A veces le escapa una sonrisilla. Venga. Bueno, yo lo último que he montado fue en la 4,5. Para ir a priego, eso nos puse el nuevo. Y he comprado, porque traía los... Bueno, son ProGrip, pero estos que vienen con la caña y todo. Y solamente tienes que atornillarlo, digamos. Y la verdad que es súper práctico, ¿eh? Es la primera vez que los he montado, que los traía puestos. Digo, bueno, voy a comprar otros no iguales, pero con el mismo sistema. Y es súper práctico. Viene la caña, además la caña trae 6 o 7 acoples. Para el 4 tiempos, para el 2 tiempos, para el 65. Yo qué sé, trae un montón de acoples. Y como los ODI, exactamente. Pero yo los he comprado ProGrip. Porque me salían mejor de precio. Y el ODI, por lo menos, cuando los fui a comprar, no tenían blandos. Tenían mixtos, duros, tal. Y a mí me gustaba. Yo me da igual que se me gasten antes, pero los quiero blandos. Y el ProGrip tenía un modelo que era blando. Que los ODI lo tendrán, pero que no lo tenían estos, me refiero. Y es súper práctico, tío. Súper práctico, la verdad. Un poquito más caro, pero también como contra la caña y todo. Es de acuerdo, no les va a quitar esa pegamento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si el grip se va a durar inmediatamente, te permite asegurarse de que se va a durar inmediatamente. Y luego se va a evaporar under el grip. Porque a veces, cuando el bar es muy, muy, muy tight, el glue se va a durar inmediatamente. Y no se va a durar inmediatamente y no se va a durar inmediatamente. Y me preguntó si se puede cambiar los grips. Oh, eso es lo que está haciendo ahí. Mira en YouTube y no se ve cómo hacer eso. Dios te ha gustado YouTube. Te hace que la moto se vea más malo. Ya has estado esperando desde el día en que has ganado esta cosa para cambiar estos. Eso es cierto. Eso es por eso que lo hicimos aquí. Ahora puedes ver que se ve mejor. Quincade, tengo que decir una cosa. Estoy con Ron, le quedan mejor los puños negros. En blanco, con unos puños blancos. Bueno, yo en la 2 y medio tengo los que son de Kevlar. Que es como... Blanco no es como... Gris, claro, verdoso. Es raro. Es raro. Ahora estás diciendo, tío, que tengo 64 años. He vuelto a usar una moto de cruz así de esta. Es como si fuera tu padre y me estás enseñando. A ver, te lo agradezco. ¿Quieres hacer un fendurchug? Sí. ¿Puedo hacerlo con un monstruo? Sí, sí, puedes hacerlo con un monstruo. ¿Quién sabe dónde está el fendurchug? 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 Buenas noches, Javi. Desde YouTube. Mira, Kincade está haciendo aquí mucho hincapié en que es un monstruo. Yo os voy a decir una cosa. Lo he dicho antes también. Si en algún momento hacemos una promo, no diré nada. No diré nada, pero habrá señales. Ahí lo dejo, ¿vale? No diré nada, pero habrá señales. Habrá señales. Mira, Procel y MX Videoblog. Ahí lo dejo. Hostia, esto es un de estos, ¿no? Beberse la bebida y el guardador. Pero con el fendurchug. Bueno, para el último rato. Ves, tengo tu autógrafo. Conseguí tu autógrafo. ¡Eso es hermoso! ¿Vas a hacer un fendurchug en casa ahora? No, no he bebido suficiente monstruo. No necesito un funnel. Eso puede ser el primer monstruo de energía monstruo de fendurchug. Ron se ha pegado ahí y el tío un fin de semana de lujo, ¿eh? Ok, gala. Estaba en la noche y él estaba como... ¡Eso fue 8.30! Estaba abierto, pero no estaba emocionado. No, estaba abierto, pero no estaba emocionado. La cosa de él es que me siento que... Te despertas tarde en la mañana, pero también te vas a estar en la garage hasta 11.30 de la noche. ¿Vas tú el busco de la noche? Como estaba diciendo, tú disfruta en el garage. A mí me pasa igual, tío. Lo que pasa es que en esta etapa de mi vida, época, llamalo como quieras, me faltan horas del día, tío. Yo os digo, mira, hago un pequeño resumen rápido. Yo me he levantado y a las 7 de la mañana. ¿Vale? Un resumen muy rápido. 7 de la mañana, saca al perrito, está igual. A las 8 menos cuarto estoy saliendo por la puerta porque a las 8 abre el gimnasio y estamos entrando a las 8. ¿Vale? Tenemos lo que he dicho siempre, el grupito que hacemos funcional, que vamos a las 8. Los 5 o 6 de siempre. Cuando pusieron las restricciones de agua, cortaron las duchas. No las han vuelto a abrir después de la lluvia, pero bueno, total. Que a las 9 tengo que estar saliendo de gimnasio. 9, 9 y 10 como mucho. Vuelvo a mi casa, me ducho, desayuno y a las 10 estoy en el trabajo, de día a 2. Hoy tenían los niños, dentista y... los de los pies. Los que miren la pisada, porque bueno, Rubén tenía cuando era más chico como la espalda un poco doblada. Total, que en un sitio tenemos que estar a las 4 y el otro a las 4 y media. ¿Vale? O sea, comimos como los pollos al... al de los pies y al dentista. De ahí, yo me vine a la casa con Rubén en la moto. Lo conecté al inglés a las 5 y media, cogía a Hinoa, que acaba de llegar también, y nos fuimos al baloncesto con ella. Que ella tenía baloncesto de 6 a 7 y media. Llegábamos 10 minutos tarde, que se lo dije al entrenador. Digo, tío, veníamos del dentista. No, no te preocupes. Pero yo la dejé en el baloncesto y yo esa hora y media aproveché para ir a Torremolinos con la moto a visitar a un cliente y a cobrar una factura. Volví y llegué justo a mi Hinoa. Y dice, ya estaba yo saliendo. Y digo, Hinoa, estoy trabajando, ¿qué hacemos? Vinimos a la casa y llegué a las 8. He sacado al perro, he cenado y aquí estoy. Ese ha sido mi día, loco. Entonces, es que me encantaría poder decir, me voy a pegar 3 horas en el garaje. Pero es que no me... Ahora mismo no las tengo, tío. Ahora mismo no las tengo. ¿Qué pasa ahora mismo? ¿Cuándo nos dejamos la otra noche? ¿Cuándo tenías 3 o algo? Hay un vídeo chulo para ver, lo paso por el grupo. Venga, ahora lo veo. Ahora me meto en el grupo. No me meto en el teléfono cuando se llamó. Yo me metí en el agua y me metí en el agua. Y ahora me metí en el agua. Tengo un tránsito con un snowblower en el agua. Eso es lo que estaba haciendo. Y mi esposa vino a la puerta y me dijo, alguien se ha explotado tu teléfono. Algo está pasando. Clicca en su cosa y ahí está. ¡Venga, Ronnie, envíe el teléfono! El fondo dice, hay que ver, como que le sabe mal que me ha tocado a mí que soy un viejo y hay muchísima gente como ustedes, jóvenes se refiere, que le encantaría tenerla. Pero ahora falta decir, oh jodeis, me ha tocado a mí. Yo he... Tried brown for three days so he's a hell of them, you know, we'll call... No, it's more fun having someone like you guys win it though. It's cool to see it. Well, I was amazed. I told him all the nice comments from total strangers on YouTube, you know. I like the one guy's comment. He goes, that guy will probably feel 10 years younger when he gets that. That guy was really nice. Yeah, I didn't get to ride it though so I feel very good about riding it. Yeah, you actually like the two stroke. Yeah, that was the first two stroke Los americanos están locos. Estaba hablando de amigos y eso. Prefiero tener un amigo que hay parientes que no son... Entonces, suele decir que los amigos son la familia que tú eliges. La familia es la que te toca, pero los amigos son los que tú eliges. Y os digo una cosa, yo tengo ya 41 tacos. Amigos conocidos mucho, muchísimo. Yo voy por Feirola y mi hija me lo dice mucho. Y dice, papá, chicos, es que estás todo el rato y yo, ¿qué haces? Muchísimamente. Pero amigos, 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 con una mano sobrandeo. Con una mano sobrandeo. Amigos, que tú digas, tío, tengo un problema. ¿Es un problema? Sí, sí. ¿Es un problema? Todo lo que yo hago es ir a trabajar conmigo, así que no hay problema, tengo que pegar un truco, y me voy a ir en el barrio. Y yo disfruto de todo. As Ron's trip came to a close, you can see this whole experience was about much more than winning a dirt bike. In two dirt bike giveaways, I've now met two incredible people from different parts of the country and different walks of life. These bikes have enabled them to step out of their comfort zones, see and experience somewhere new, and build new friendships. While we may not have ridden that much, I couldn't be more excited for Ron, and I'm simply thrilled that he had a nice trip and we were able to show him that the younger generation isn't all bad, and at the end of the day, it's important to surround yourself with good, authentic people who make you happy. When I started building bikes, I never knew how many life lessons they would teach me and how many new doors this would open. I spent the morning after Ron... Hostia, yo quiero algo de esto, guapo, con les, tío, para ponerlo aquí. Algo así, mira, y pone aquí en Cádiz, y sale una motazón. No lo quiero, no dice sí. Ah, esto que se lo regaló, se lo ha regalado Ron, ¿no? Vale, vale, se lo ha regalado él. Qué guapo, y él le pone unos leds. Esto realmente significa el mundo a mí, y estoy tan increíblemente agradecido que estoy capaz de hacer una vida mientras haciendo lo bueno en el mundo. La siguiente bicicleta que uno de ustedes ganará es un Kalex 143 Big Board Pit Bike, que es totalmente diferente, pero totalmente nuevo para mí. Pero te voy a decir una cosa, que en Cádiz... Ah, es que la realidad, tú no tienes esa placa. Esa placa está hecha con más cariño. Me la hizo Rubén. Ah, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. Ha venido Ron, 21 horas de viaje de ida, y 21 horas de viaje de vuelta, loco. Pero me hizo gracia cuando lo tengo y dice, ah, ¿la vas a tener? Claro, me le dijo, 64 años, ah, ¿la vas a tener? Y dice, ah, ¿la vas a tener? No, 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 la voy a reventar. ¿Quién te ha dicho a ti de que no la voy a coger? La voy a reventar. ¿Quién te ha dicho a ti de que no la voy a coger? Chau! Chau!